The Show Begins Compadre Omar Geles, aquí nos tiene con Dios en el timón Oye mujer, en mi vida tu fuiste el motor, el que mucha alegría me llevó Pero la fidelidad se te fundió, porque cuando diste rever me partiste el corazón Oye mujer, aceleras cuando ves otro amor, y esquivas al que tanto te amó Yo viví por amarte y serte fiel, por ser tu compañero y tu chofer Eres un carrito loco, que se estrella con cualquiera Que cuando parquea donde hay galán, bota hasta las balineras Eres un carrito loco, loco, que cualquiera lo maneja Cada vez que vi unos ojitos verdes, enseguida abren las puertas Lo daba todo por viajar en ti, por tu orgullo se estaba de tu amor Y cuando me creía tan feliz, me metiste en un trancón Eres un carrito loco, que se estrella con cualquiera Que cuando parquea donde hay galán, bota hasta las balineras Eres un carrito loco, loco, que cualquiera lo maneja Cada vez que vi unos ojitos verdes, enseguida abren las puertas Arquitecto Raúl Matiz y los abogados Mario Barro y Miguel Pitre Arquitecto Raúl Matiz y los abogados Es exclusivo, el origen Valledupar Toca Campi, acelera, acelera, que se me dio el carrito loco ¡Anda! José Luis Obayas, Eccardo José Maña y César Enrique Estos son los míos Oye mujer, a 120 tu amor se fugó Sin importar cuánto te amaba yo En tu seguridad me confié Y sin darme cuenta duro contra el mundo me estrellé Oye mujer, aceleras cuando ves otro amor Y esquivas al que tanto te amó Yo viví por amarte y serte fiel Por ser tu compañero y tu chofer Eres un carrito loco Que se estrella con cualquiera Que cuando parquea donde hay galán, bota hasta las balineras Eres un carrito loco, loco, que cualquiera lo maneja Cada vez que vi un ojito verde, enseguida abrí las puertas Lo daba todo por viajar en ti Por orgulloso estaba de tu amor Y cuando me creía tan feliz, me metiste en un trancón Eres un carrito loco Que se estrella con cualquiera Que cuando parquea donde hay galán, bota hasta las balineras Te haces cambio de luces al que viene Mientras llevas de la mano al que te quiere Le pintas al que solo te vacila Y atropellas al que por ti da la vida Eres un carrito loco Que se estrella con cualquiera Que cuando parquea donde hay galán, bota hasta las balineras Eres un carrito loco, loco, que cualquiera lo maneja Cada vez que vi un ojito verde Ábrelas, las puertas Y hasta el baúl ¡Cierto, José Medina! Uy, como ¡Oye, triple A! ¡Garrito loco eres tú!